Mi mejor amiga me marcó, Regina me marcó para, pues para avisarme, me comentó como estás nominada para los premios Puskrat, estoy súper emocionada, no sabes, de qué estaba está llorando me decía como que no lo podía creer y así, pues yo la verdad es que, o sea no la entendía o sea todo lo que me decía no la entendía, así como, de qué me estás hablando, a ver más despacio, porque pues obviamente ella estaba así como, no Dani, así, y entonces dijo, a ver amiga, calma, calma, así, dime las cosas, pero calma, y ya, o sea ya me enteré y me dijo, ve a decirle a tus papás, que todo el mundo está súper emocionado, Dani te lo mereces y así, entonces en ese momento fue que me enteré y fue como a las ocho y media de la mañana, pues me siento muy emocionada porque creo que, pues vienen muchas cosas detrás, desde el trabajo que se hace como profesional, el trabajo día a día con tus compañeras, con el cuerpo técnico, obviamente pues para mí es una sensación que no puede existar porque la verdad estoy muy muy emocionada, pero no, o sea, en verdad no lo puedo creer, o sea, estoy en un punto en el que todavía no me la creo, muchas cosas que están sucediendo como alrededor y pues no sé, solo se siente increíble. Fue en la jornada dos contra San Luis, estábamos empatando, veníamos empatando y recuerdo muy bien en que Valeria Miranda, la capitana, me dio el pase, ya se la pedí, me dio el pase y recuerdo que cuando controlé el balón, sabía que tenía que ir y obviamente enfrentar a las rivales, ¿no? Entonces comencé a driblarlas y cuando logré hacer ese pequeño espacio, pues mi opción fue pegarla a la portería, o sea, había visto ese espacio de que ahí tiene que entrar, o sea, no hay manera de que, o sea, si no entraba ahí, no iba a entrar en otro lado, entonces, pues fue un momento como súper importante, aparte yo venía de, o sea, acababa de llegar a Gallo y en ese momento yo recuerdo muy bien en el testo que agarré el escudo y estaba vuelta loca, o sea, me sentí así como súper orgullosa de esto, o sea, de la oportunidad de, estaba como súper emocionada con mis compañeras, con el cuerpo técnico, o sea, fue como ese orgullo de, ese orgullo de ser Gallo. Bueno, pues, fue un momento, obviamente, pues, cuando le dije a mi mamá, mi mamá, pues, obviamente también fue como, oye, mamá, acaba de pasar esto, y mi mamá no se lo creía, o sea, estaba así, pero, pero, ¿quiénes están nominados? Pero, ¿qué está pasando aquí? Y era como, no, pues, están nominados todas estas personas, es a nivel mundial, y mi mamá, obviamente, no aguantó, no aguantó la emoción y comenzó a llorar, obviamente, pues, porque ella sabe todo el trabajo que me ha costado y el trabajo que le ha costado a ella y a mis papás y a mis hermanos y a toda mi familia, o sea, porque, obviamente, sin ellos yo no estaría donde estoy, o sea, sin todo ese apoyo, sin todas esas personas que se cruzaron en mi camino, creo que no estaría ahorita celebrando esta, esta nominación. La verdad es que, pues, me gustaría que toda la gente votara por este, por este gol, porque, pues, nos representa como jugadoras, profesionales, como deportistas, como mexicanas, y creo que ese orgullo de ser mexicanos, todas las jugadoras de la liga lo tenemos, creo que somos súper apasionadas y nos encanta ser mexicanas, entonces, creo que la mayoría de la gente, pues, debería de empezar a apoyarnos, porque estamos, bueno, estoy representando como esa parte de, pues, México, entonces, pues, que voten, que le digan a todas sus, a todos sus familiares, a todos sus amigos, y que, pues, que de, de, de este momento para adelante, pues, les pediría que nos apoyaran más y que nos siguieran más en el fútbol femenino.